Muy buenas tardes a toda la gente que nos asiste, quiero grabar este video en gratitud por la gente de ZAMP, acá está Teo conmigo, vino a montar la máquina que compramos de la empresa ZAMP, ahí en Paraná, Bací, estamos en Tedrujón, Cavallero, Paraguay, y tenemos aquí nuestra máquina productora, extrusora de soja a frío, ahora estamos fabricando nuestro propio farelo, y un farelo de riquísima calidad, un farelo con mucha proteína, el mejor que hay en el mercado, les voy a presentar la máquina, vamos. Acá está nuestra máquina, acá sale el aceite, aquí sale el aceite extra víctima, una buena máquina que está produciendo el aceite, funciona presionando el aceite frío, y acá va todo el sistema, donde lleva nuestro farelo, hasta este esfriador, desfriador, aquí resfría el farelo, para que pueda salir allá en la otra punta ya frío. Acá está el aceite, que se va cayendo acá, donde va limpiando, y aquí tenemos ya el aceite limpio, ok, quiero aprovechar para agradecer, quiero aprovechar para agradecer,